La bienvenida a todos amigos y amigas, la selección del Paton Bausa, sí, es el nuevo DT de Argentina Con Romero en el arco, Bufarini, la novedad que para mí puede llegar a la selección Otamendi Funes Mori, no se cambia a la dupla central Insúa, pero porque Rojo está de central acá y me va a cagar la química Mascherano y Craneviter doble 5, Messi Correa, Piatti, que no puede faltar, no creo que lo convoque a la selección Pero Piatti lo ayudó mucho con San Lorenzo Y Caleri en el San Pablo es una idea, así que vamos a buscar rival Vamos a jugar contra Zacachispa Fútbol Club que tiene al Kun Un partido duro, un partido trabado Arranca el partido señores, la nueva selección del Paton Bausa Por el cuerpo Caleri, la deja atrás Ay Messi, ¿qué haces Messi? ¿qué haces Messi? ¿qué haces? Me pegaron de ahí, ahí la vi adentro Chiquito Romero, sacó Chiquito Romero Va a buscarla Caleri, de cabeza se la baja, Correa, Correa para Piatti A ver Nacho, Piatti, Piatti, Piatti para Caleri Caleri que va a buscar, Caleri que va a llegar, Caleri que la va a dejar para Correa El argentino Goool Fran, pero tenés las camisetas de Boca Argentina Por el sol, el sol de la bandera es lo amarillo Lo azul, digamos, tendría que ser celeste Pero vamos a cambiar el modelo Blanco sería, por bueno, por el blanco de la mitad de la bandera No estaría mal poner un diseño de la selección que no sea con franjas verticales Sino con horizontales, como la bandera, de verdad Pero, tampoco lo digo porque sea Boca Sino porque podría ser un diseño No te digo la titular, o sí Pero se podría hacer algo Y se viene Piatti, Piatti, juega con Correa Correita para Caleri Caleri para Mascherano Y pica Messi Y viene para Leo, está litado Llega el 10 A ver Messi Pero tiene la 6 No importa, Messi, tira el centro Caleri de Chilena Bueno, está bien, está bien Tiro libre argentino Que lo pate mejor Funes Mori Porque no confío en Otamendi Uruguay va a ser el primer rival de Argentina El puntero de las eliminatorias Se va a enfrentar a la selección A la nueva selección de Bausa De Bausa No, qué boludo Qué boludo Lo tuve que hacer Último recurso, señoras y señores Creo que lo van a echar Roja directa para Funes Mori Arrancamos bien Y con 10 ahora El patón tendrá que inventar Señoras y señores Le va a dar de pay a esa pelota Va de pay Barrera, barrera, barrera Insúa No puedo creer Atajó Romero Atajó Chiquito Bien, bien Ay, Dios mío Insúa, querido El pueblo El pueblo no está contigo Pero lo que atajó Chiquito Con el pello Ahora voy a tener que Poner a Rojo De central Y poner a Mascherano De 5 Solo Ojo, eh Esto nunca antes visto Aquí Y se viene Péate Va Péate Y ojo que tiene una contra linda Una contra interesante Caleri La perdió Caleri La regalaron Correa Caleri Vamos a ver Caleri Caleri Busca pie Uy, casi en contra La mandaba Roberto Al córner Señoras y señores Ya ingresó Marco Rojo Viene el centro Para Mascherano De Chile ¡Ah, el arquero! Impresionante Courtois Era el gol de Mascherano De Chile Y ahora otro centro De Messi Para Marco Rojo Que recién entró Y afuera Estuvo cerca Marquito La primera que tocaste Y casi se va Para adentro Ya probaste El chiquito Ahora probá esta Re duro Insuba Ay, no insuba querido No importa No importa Lo va a pasar No importa Lo va a pasar No importa Que lo parió Que lo parió Que lo parió Que lo parió Y es gol Y es gol Yo juego Yo soy un burro Pero un desastre Por un tiro libre Que podría reventarla De un pase corto Es que En la Argentina Todavía quedan vestigios De Tata Martino Que salía jugando Y bueno Cuando nos liberemos Del todo Vamos a jugar bien Se vio el Chamberlain Insuba no llega ni en pedo Pero Oxlade-Chamberlain va Insuba también Y allí Oxlade-Chamberlain 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 Ahí está Rojo Y la tiene que sacar Bufarini Por favor Rojo En la segunda Ahí está Perfecto Y ahora Ahí va Ángel Caleri 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 Pon el cuerpo No se la pueden quitar Sigue Jonathan Caleri El 9 de Bausa Caleri Bueno La robó Marcosco Pero se la regaló Messi 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 Pégale Leo El arquero Está Piaty El Piaty salvando Bausa Desde tiempos inmemoriales Gol Gol El Argentino 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 Nacho Piaty 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 Dice que Argentina 2 Uruguay 1 Bueno Realmente no es Uruguay Pero bueno Maravilloso Esto Piaty salvando a Bausa Le habían echado a 1 Y ahora se viene Messi Y ahora se viene Leo Le hacían falta Y van todos los grandes Va Rojo También va Funes Mori Ah no Lo echaron Va Otavendi Messi que tira el centro Buenísimo Y sale con los puños Courtois Ahora tenemos DT Allí va Insúa Insúa con el centro Caleri Que buscaba Y ahora la contra Y ahora la contra No puede más Cherani Interceptar el pase Tranquilidad amigos Tranquilidad Les pido el día de hoy Depay Roba Bufarín Se terminó el primer tiempo Así que vamos Golando Vamos Argentina Vamos 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 Impresionante la épica Lo echaron a Funes Mori Que me salió 15 palos Y estuve ahora para comprarlo Pero da igual Correa de MSO No puede jugar nunca Correa de MSO Tiene menos pase que Por favor que salga chiquito Por favor que salga chiquito Que salga chiquito nomás Y a este no me lo echan No a este no A este no Ojo 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 Romero Tenemos otro tiro libre Para cambiar la historia Marcos no la cagues vos también No la cagues vos también Marcos Rojo Para Piaty Buena bola Pero Piaty es Canadá Está en un fútbol no competitivo Obviamente no lo va a convocar Y ahí se viene Caleri 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 Correa Correa Corazo Gol Argentino Correa Colocaba Benísima Tras una muy buena asistencia De Caleri Correa Le pegó Colocar allí Donde las arañas Tejen su tela Lo hizo Ángel Lo hizo Correa Y la selección del Patón Bausa Con uno menos Gana 3 a 1 Gol 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 ¿Qué haces guachín? Mirá Correa La roba con la cabeza Me vuelvo loco Se viene Piaty Se encontraron los ex San Lorenzo Piaty la cambió muy bien para Messi Y ahora se viene la selección Va Messi Toco con Cherano Devuelve para Leo Messi para Bufarini Lleva Bufarini en mente Bufarini Sigue Bufarini 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 El arquero Le queda el bote a Piaty Ahí está Macherano Courtois Me la morfé con Bufarini Sí Lo admito Y ahora se viene el Kun Y ahora se viene Agüero Y claro Si Agüero Ya no está más en esta selección Marco Rojo que no puede Bufarini que sí Messi con la pelota Y la rebota Y arco Vamos Argentina Así me gusta Bien rústico Y ahora se viene la contra Defienden todos Como siempre Dice el Patón Defienden todos Pero aquí hay 3 solos Pero aquí hay 3 solos Pero aquí hay 3 solos Pero Bufarini roba Y ahí va Va Macherano Tremendo el juego defensivo Aquí Que tenemos Caleri de lujo Allí va Correa Correa para Piaty Vamos Piaty Piaty Caleri Ay palo 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 No lo puedo creer Y sale Courtois jugando Y hay falta con el arquero Cobranle contra de nosotros ¿Por qué? No importa Se le regalaron a Caleri Caleri Palo de nuevo No lo puedo creer La mala suerte que tiene Jonathan La mala suerte que tiene Caleri La picó esta vez Se quiso hacer el piola Y sigue 3 a 1 El partido Y se viene el antro Con los Lichamberlain Insuac Uy Pero había adivinado lo que había hecho Bueno no importa Se vino Kichamberlain Insuac Tranquilidad ahora Para el técnico Bausa Ya se sentó Pero lo vive Con mucha intensidad Se está tocando Los huevitos Alfajores Para no puedo hacer una propaganda De Alfajores Al lado de lo que vos dijiste De Bausa Y ahí va Correa Y quiere la revancha Y Caleri quiere la revancha Y le queda la pelota a Leo Messi para Caleri Que quiere la revancha Caleri Courtois Bueno 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 Y ahí va Depay Depay Buenísimo anticipo Nico Otamendi Otamendi para Caleri Caleri Amago Caleri Courtois No tiene suerte Pero va toda Agarrate Agarrate Por lo menos Estas van al arco Que antes no sabíamos Donde iban Y Messi que tira al centro Ahí está Insuac La para de hecho Ay no Mirá la contra que les quedó Ay no Bueno no no importa Con Bausa siempre estamos ordenados Bausa y el orden El orden Es clave Roberto Firmino Que no puede Roba la pelota a Bufarini Salimos con Otamendi Otamendi para Bufarini Bueno Porque Bufarini siempre está Compra Bufarini Compra bien Bufarini Ay los pases de estos muchachos Los pases No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno Romero Romero No Es culpa de Romero Fran Si Mirá Mirá Tiró al medio No pasa nada No podemos perder No puede Insuac Agarrate ahora Agarrate Ponen el cuerpo Insuac 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 Ay Dios mío Que los parió Son unos burros Son unos burros Son unos burros Roba Marcos Rojo Insuac La reconferencia No te metas en el medio Burro Romero Por favor Que te metes en el medio A este lo limpio Este no juega más conmigo Y viene el cabezazo Y por favor Gracias a Dios Que este es un burro Gracias a Dios Y a todos los santos Ahora que soy Colombiano Viste Los colombianos le agradecen siempre a Dios Que bien que agradecidos Que son de esa cultura De agradecimiento Porque hoy en día Uno no es tan agradecido Está bien Podés no ser agradecido con Jesús Cuando te salva un familiar Un médico Podés ser agradecido con el médico Y no con Y no necesariamente Solo con Dios Pero Insuac La reconferencia de tu hermana Insuac Son temas complicados Por favor Por favor Mirá el tiro libre que tiene Y al área va Bufarini Para salvar Loria Le da de paay Bueno Nos salvamos Y ganó Argentina Ganó Argentina Con los dientes apretados Argentina Campeón del mundo Digo Argentina Le ganó El primer partido Con goles De Primero ¿Quién es este? Correa Piatti Y el tercero ¿Quién fue? Otra vez Correa Goles de Correa y Piatti Mirá si no será la selección de Bausa Faltó Bufarini ahí Que lo tuvimos Atajó Courtois Caleri no pudo Caleri no pudo Pero Le metió Y bueno Así ganamos nuestro primer partido Con las elecciones Espero que les haya gustado Chicos A mi me encantó La verdad me la pasé muy bien Creo que voy a jugar con este equipo Más seguido Me encanta Me gustan equipos basados en equipos reales O equipos flasheros Que invento yo Y vamos a ver que pasa en la próxima Si les gustó Dejen me gusta Si quieren que suba más videos Con esta selección Dejen me gusta Muy copado la verdad Y suscríbanse para más Recuerden que vamos a echar a Funes Mori No realmente no Pero Funes Mori ya tiene una roja Lo compré El primer partido Se hace charla Con Fene Bueno Y nos vemos en la próxima En redes sociales Y este soy yo Nos vemos Un abrazo, un saludo Y hasta pronto Chao